¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que tendremos para hacer durante este próximo safe en el WoW, ¿vale? Así que bueno, la verdad es que es un safe que tiene cosillas, tiene novedades, por así decirlo, novedades en lo que se refiere a un safe cualquiera, pero bueno, ahí está, ahora vamos a ver un poquito lo que nos trae. Sí que como siempre recordaros, directos, que estamos casi todas las noches en directo, por si queréis pasaros a echaros unas risas, a saludar, a resolver alguna duda, lo que sea, pues ahí estáis invitados, así que cualquier noche por Twitch podéis pasaros a lo que queráis, ¿vale? También recordaros que tenemos todavía activo el sorteazo de septiembre, ya sabéis que estamos sorteando a elegir una réplica de metro y medio de la agonía de escarcha o réplica de metro y medio de la crematoria, ¿vale? Hay un pepinazo, dos pepinazos que no vea. Si queréis participar os dejo el enlace abajo en la información del vídeo. Recordaros también que sigue el 8.2.5 en el PTR y sí que cualquier novedad que vayamos conociendo os la iré contando y también que está ahí, ahí rondando que ya va quedando menos o se cree, se supone y se espera que ya va quedando poquito para que llegue ya al oficial, así que bueno, veremos a ver. Y sobre el Classic, que ya sabéis que también siempre me decís que os diga si hay alguna novedad, alguna cosa así llamativa o importante, pues bueno, en este caso, para este save, pues como era un poco más o menos de esperar, no hay así en principio nada importante ni nada reseñable sobre este nuevo juego, ¿vale? Bueno, en lo que se refiere al save en general, bueno, pues termina un evento, empieza otro evento, ¿vale? Vamos a tener el evento de misiones del mundo. Ya sabéis que durante este evento, pues bueno, todas las misiones del mundo que hagamos nos van a dar reputación extra, ¿vale? Así que bueno, pues si estáis terminando de subir alguna repu, lo que sea, o para el cofrecito del Saltado Plus, pues ahí os puede venir bien. Bien, además tenemos las misiones de los cronistas Tropa, Topa y Shopa, ¿vale? En Dazalor y Boralus, que nos pedirá completar 20 misiones del mundo y de recompensa nos darán 1000 recursos de guerra. ¿Pero es para qué quiero recursos de guerra a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy a lo mejor para nada, pero en el próximo parche 8.2.5, 8.3 o lo que pueda venir, ¿vale? Pues a lo mejor añaden alguna cosita que sí, con lo que le podamos dar uso. Entonces, son 20 misiones, ya sabéis que sale eso ni a 3 al día, de lo que serían los 7 días del save. Así que bueno, creo que es un evento que se puede hacer más o menos fácil, una misión que se puede hacer fácilmente. Así que pues bueno, la recomiendo, pues por lo que pueda venir, que luego no nos toque farmear recursos ahí a la carrera, por si bien ese algo, ¿vale? Si no, ya sabéis que se puede comprar el objetivo este y pasar de recursos a los Alters para las misiones de los campeones o lo que sea, también dentro de lo que cabe, viene bien. Bueno, tenemos evento, el día de los piratas, ¿vale? Desde este día 19, ¿vale? A las 10 de la mañana hasta el día 20 a las 10 de la mañana, es decir, 24 horas de día de los piratas y los Atuercespina, ¿vale? A Bahía del Botín y ahí estará... Ahí es el evento, ¿vale? Ahí pues eso, podéis conseguir algunas cosillas, un logro, un par de juguetitos, no está mal. De todas formas, si queréis, pues ese día en el directo, pues vamos para allá, lo vemos y tal, si tenéis alguna duda, ¿vale? Al día siguiente empezaría ya la fiesta de la cerveza, ¿vale? El evento de la fiesta, del festival de la fiesta de la cerveza y aquí pues sí, tenemos novedades, hay dos nuevos juguetes, ¿vale? Ahí pues bueno, ya sabéis, pues eso, mi misión es que acerta en Ogrimar para la Alianza Uy, en Ogrimar para la Alianza, en Ogrimar para la Horda y a las afueras de Forhaz, a las afueras de Ogrimar, ¿vale? Y a las afueras de Forhaz para la Alianza Y bueno, si puedo, os dejaré por abajo enlace también a los vídeos donde farmear las moneditas del evento y todo lo que hemos hecho durante estos años sobre este evento Cuando salga el evento, también si puedo, os haré un vídeo pues explicando las novedades, cómo funciona y repasando un poquito, pues eso, el funcionamiento del evento, ¿vale? Para que nadie, por si hay alguna persona nueva, que no se quede ahí un poco descolocado a ver qué hay que hacer en este evento, ¿vale? Pero bueno, sepáis eso, que hay un par de novedades, dos juguetitos y nada, que tengáis mucha suerte con las dos monturas, ¿vale? Que pueden caer en la mazmorra, ahí a tope, todo el mundo con la suerte Yo creo que ya por fin de este evento, me parece que me salió el año pasado la que me quedaba Así que bueno, pues en ese aspecto acabado estaría para mí, ¿vale? Y luego tenemos también camorra, que sería en tumulto grito de guerra La camorra está simpaticona, ya sabéis que sería la BG de garganta grito de guerra Pero bueno, con modificaciones y la verdad que la hacen simpática la camorra A ver si también podemos jugar un par de partidillas, ¿vale? Ya sea en vídeo o en directo Y nos echamos unas risas ahí, pues bueno, viendo lo que pueda salir Pero bueno, esos serían un poco los eventos que tenemos Ya veis que hay eso, hay bastante Así que bueno, no es que sean la bomba, ¿vale? Al final, estas cosas pues son más para coleccionistas, como quien dice Porque en el evento lo que hay es juguetitos, tal, igual, ¿no? Pero bueno, si os mola y queréis pasaros, pues ahí lo tenéis, ¿bien? Luego, ya os he deseado mucha suerte para las monturas También desearos que tengáis mucha suerte y que no se os olvide abrir los cofres Tanto de Míticas Plus como del PvP puntuado, ¿vale? Ahí, como siempre A tope de suerte Que os caiga la mejor pieza posible Que no se os olvide coger las monedas de tirada extra, ¿ok? Por si estáis haciendo banda, lo que sea Y tenéis ahí una otra oportunidad Pues oye, siempre viene bien, ¿vale? Que no se os olvide visitar Si sois de esto, sobre todo para coleccionistas A los vendedores Murloc de Nazcatar, ¿vale? Y la cueva de Mardivas Así que para este safe, ya las personas que lo hayan llevado todo bien al día Con este safe ya se podría conseguir la montura cangrejo, ¿vale? O sea, ya con la misión de Mardivas podría ser el último que tengáis que hacer Así que eso es lo que nos marcaba un poco el tiempo Que ya en este safe ya se podría conseguir la montura cangrejo Y los vendedores Murloc Que había mucha gente que me lo ha preguntado ¿Quiénes son? Pues son, este es el vendedor Murloc principal, ¿vale? Que tiene un objeto Y otro más que vemos Si llevamos la capa La capa Una capa especial equipada Una capa bentónica que nos permite ver El objeto especial, ¿vale? Que sería este Tienes acceso a los suministros especiales de los comerciantes Murlocs ¿Vale? Y aquí pues eso Podemos encontrar diferentes objetillos Entre la montura El caballito de mar este rojo El carmesí Y diferentes objetos que nos van a ayudar A subir a los campeones Y ese tipo de cosillas Así que bueno, que lo sepáis que es ese En la base de la horda Pues es igual Buscad a MRRL Y ahí le encontraréis ¿Vale? Más cositas En el tema de los asaltos ¿Vale? A ver, que tengo aquí el cuaderno apoyado en el teclado Y a mí que de vez en cuando Pulsar espacio En el tema de los asaltos Si queréis seguir farmeando Medallas del servicio De la séptima legión O de los defensores del honor ¿Vale? Si sois de la horda O para reputación O lo que sea Bueno, pues que sepáis Que tenemos el miércoles a las 10 de la mañana Jueves a las 5 de la mañana Viernes a las 12 de la noche Viernes a las 7 de la tarde Sábado a las 2 del mediodía Domingo a las 9 de la mañana Lunes a las 4 de la mañana Lunes a las 11 de la noche ¿Vale? Y ya sería el siguiente El martes a las 6 de la tarde ¿Bien? Así que eso por ahí Más cositas En el tema de los jefes del mundo ¿Vale? Jefes del mundo Para esta semana Uy, no Esto es la tienda, tío Jefes del mundo Para esta semana Vamos a tener Albelisario Yenag ¿Vale? Lo que sería Sandalar Gull Tiras ¿Vale? Que nos da equipo 3-5-5 de acerita Y equipo variado Nivel 3-5-5 para arriba Si nos sale forjado En el caso De Arati Vamos a ver En el caso de Arati Como lo maneja La Horda Vamos a tener Rugido del León ¿Vale? Que nos dará equipo De acerita Nivel 370 Y Avalorios Nos puede salir De 370 para arriba En el caso de Costa Oscura Tendremos Ahí un ser putrefacto ¿Vale? Que nos da equipo 400 de acerita Y variado Más Avalorios Que puede salirnos forjado Así que de 400 para arriba Y en el caso de Nazhatar Vamos a tener A Ulmat Que nos da Armas De nivel 415 Para arriba Y luego tiene una capa Y una Avalorio Igual Nos pueden salir 415 Forjados O lo que sea ¿Vale? Así que ahí estarían Esas armas Con Ulmat Si andáis detrás De un arma Pues lo mismo Que tengáis mucha suerte ¿No? El save de la suerte ¿No? Ya hemos dicho Que tenéis suerte En 80 ocasiones Pero bueno Este es el save De los piratas Pero bueno Venga En el tema De los frentes de guerra Ya os he dicho un poquito ¿Vale? En el caso de Arati La alianza Va a estar en fase de batalla Durante todo el save Mientras que la horda Va a estar en fase de rares Misiones Y jefe del mundo Durante todo el save Podría cambiar Las últimas horas Del save Que la alianza Pasase a fase de rares Y la horda Pasase a fase De donar recursos Mientras que en costa oscura Es al revés La alianza Es la que va a estar En fase de rares Misiones Y jefe del mundo Y la horda Va a estar todo el save En fase de batalla Aquí si que serían Un par de horas más Que en Arati El posible cambio ¿Vale? Está ahí Muy en... Bueno no Aquí sería menos probable Perdonar ¿Vale? La más probable en la otra Porque va a fasear antes Aquí si que prácticamente Yo diría que va a ser Todo el save así Y a lo mejor sería Una hora Lo que cambiase Sería siendo la alianza La que pase a fase de donar recursos Y la horda La que pasase A fase de... De... De rares ¿Vale? Y en el tema de los afijos Tenemos reforzada ¿Vale? Bullente Sísmica Y cautivadora ¿Bien? Eso van a ser los afijos Para las míticas plus De este save Y bueno Pues ahí estaría Por aquí pues poquito más Ya os digo Un save pues eso No es que sea especial Muy muy especial Pero bueno Tenemos los eventos Que quieras que no siempre Le dan un poquito de juego Tenemos el 8.2.2.5 Ya casi aquí a... Casi a mano Que ya podemos tocarlo Así que pues nada Pues esperando que haya ese parche Y mientras pues hoy Entretenidos en los directos Con las cositas que tenemos que hacer Y ya no se os olvide Participar en el sorteazo Os lo dejo abajo Por si no lo habéis hecho ¿Vale? Nada más chicos, chicas Espero que os haya gustado Os haya resultado entretenido De ayuda Si ha sido así ya sabéis Darle a la manita Compartidlo con los amigos Las amigas La gente de la hermandad Con todo el mundo Y yo ya me voy despidiendo Un saludo Cuidados Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom Chick chicky boom Y yo ya me voy despidiendo Y yo ya me voy despidiendo